No te preocupes por mi espalda, golpea mi suerte que arriesgo yo, no te das cuenta que está en la lucha libre profesional a través de la pantalla de QM Noticias, una nueva edición de lucha extrema en el coliseo de la lucha donde están los especialistas en la República Argentina, provincia de Buenos Aires, desde La Plata, capital nacional de la lucha libre profesional, aquí comienza Lucha Extrema. Vamos a comenzar entonces con una tercera fecha apasionante por el título de campeón argentino de la empresa Lucha Extrema, pero antes hay que darle la bienvenida con un caluroso aplauso al que narra todas las acciones en este programa, aquí está el señor Daniel Moreno. ¿Qué tal Lucho? Saludo extensivo a todo el público que nos acompaña aquí en el Estadio Sudamericano y también a toda la familia que nos acompaña a través de la señal QM Noticias, un programa con muchas incertidumbres. ¿Quién será el nuevo luchador que se suma a esta batalla por el torneo? Además, la pregunta que nos hacemos muchos, ¿estará Piloni en condiciones luego de su retiro de afrontar tan fuerte campeonato? Eso lo sabremos en este programa en el que vamos a disputar este cinturón de campeones. Voy a presentar a uno de los más letales luchadores del circuito profesional, el Portuna Katana en la cintura, especialista en artes marciales, Joe Frank, el American Ninja. Ahí aparece el ninja desafiante. Uno de los personajes más despiadados. Joe Frank, el American Ninja. Uno de los más hábiles en el circuito de lucha libre profesional. Aquí está pura actividad Joe Frank, el American Ninja, sobre el cuadrilátero de lucha extrema con este recibimiento del público. Ya se encuentra también, sobre el cuadrilátero, nuestro árbitro internacional, Rodrigo García Rosendi. Y va al del American Ninja en este combate inicial, el más rápido del oeste. Nació en Texas, Estados Unidos, el del cuerpo torneado, el vaquero Black Jack. Y ahí está el vaquero. Con su habitual sonrisa. Muy bien acompañado hoy por sus vaqueras Mary Shelley. Aparece el vaquero Black Jack. Aquí está. Ella vino a buscar... Uno de los más carismáticos luchadores. A matar demonios que hay aquí. Ella vino a salvarme a ti. De la inmensa furia que hay en mí. Uno de los más rápidos comienza. Demostración de velocidad del vaquero. Y estremece el cuadrilátero. Vamos entonces con el comienzo de la primera lucha. Joe Frank, el American Ninja, frente a Black Jack. Arbitra Rodrigo García Rosendi. Comienza aquí, en Lucha Extrema. Muy bien, está todo dispuesto entonces. Hay un corte de luz en el estudio. ¿Qué es lo que pasa? A ver... Aparece Tito, el abogado, acompañado del diablo. Esto no estaba preparado. No estábamos esperando. ¿Qué es lo que hace? Lucho, vos tenés algo... No, la verdad me desconcierta Tito, el abogado, cada vez que aparece en escena. A la gente del VIP. ¿Qué hace? Se ocupa el VIP, Tito, el abogado. Le pedimos disculpas al público, obviamente. Sin palabras, sin palabras. Bueno, me desconcierta Tito, el abogado. Rosendi va a relatar Daniel Moreno. Lucha inicial de la tercera fecha. Correcto. Está todo dispuesto entonces allí, García Rosendi. ¿Qué pasa? Está desconcentrado Black Jack por la presencia de Tito, el abogado y el mismísimo Diablo. Ahora sí, lucha extrema comienza su tercera fecha. A vivirlo a pleno a través de QM Noticias. Lo vemos allí, ambos luchadores preparados para comenzar esta primera lucha. Black Jack versus Joe Frank, American Ninja, midiéndose. Está temeroso, parece ser Black Jack, ante la presencia de Tito, el abogado y del diablo que lo está acompañando. Comienza. Ahora sí, entonces, se trenzan en el centro del cuadrilátero para comenzar esta primera lucha de la tercera fecha. Golpe fuerte sobre el pecho del vaquero Black Jack y Joe Frank, American Ninja, que pide aplausos. Ahora no. Lo fue a buscar por la espalda y comenzó a atacarlo por la espalda. Le quita la camisa. No, retumba, retumba, retumba en todo el estadio sudamericano. ¿Qué hace Tito, el abogado? Charla con los acompañantes del vaquero. El vaquero las invita al sector VIP. Mientras tanto, arriba del cuadrilátero, sigue castigando. Exactamente, castiga fuerte, fuerte allí en el esquinero. Ante un Black Jack desconcertado con lo que está sucediendo arriba del ring también. Por sobre todas las cosas, lo que sucede abajo con la intervención de Tito, el abogado. Quiere defenderse, quiere defenderse el vaquero, pero no puede. Allá está aplicando en el escenario, en el escenario en el ring, está aplicando todo lo que, precisamente, las artes marciales. Me preocupa, me preocupa lo que sucede más abajo del ring que lo que sucede arriba, Lucho Costa. Parece que estuvo éxito el Diablo Moreno. Así es, lleva a las acompañantes del vaquero. El vaquero al VIP también, se prepara allí Tito, el abogado. Mientras, arriba, arriba del ring, el que es un presidente es Black Jack. El vaquero, una y otra vez, Joe Frank. American Ninja está desplegando todas sus armas adentro del ring, adentro del cuadrilátero. Y vemos cómo, una vez más, me preocupa y bastante lo que sucede abajo del ring. Black Jack no tiene el aliento de sus compañeras, pero tampoco en este momento estamos escuchando el aliento por parte del público presente en el sudamericano. Y esto hace que, precisamente, el vaquero no tenga la energía necesaria. Quiere, quiere ir con un slam, pero ahora, ahora se recupera. Llega el aliento por parte del público presente y ahora sí. Y ahora Moreno, ahora Moreno, atención. Atención para el árbitro Rodrigo García Rosendi. Me llega un mensaje de la producción de lucha extrema que su señora está por dar a luz. Puede ser, Rosendi. Bueno, su señora está por dar a luz. Bueno, se va el árbitro. Totalmente desconcertado quedamos. Bueno, sepan disculpar esta noticia, pero bueno, así son. ¿Qué le pasa? Son los niños, llegan en cualquier momento. ¿Quién me trae, Tito? Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Ah, Tito, casualmente, trae otro comunicado del Consejo Directivo de Lucha Extrema, en donde afirma que el árbitro habilitado para continuar las luchas en casos de emergencia es el Diablo. No. A ver, a ver, a ver. El Diablo, entonces, arriba del ring para arbitrar esta lucha. Tengo dudas sobre este documento. El público no está de acuerdo. El público no está de acuerdo con la intervención del Diablo. Arriba del cuadrilátero Black Jacks está más que preocupado. Más que preocupado está el vaquero. Y está por subir al ring, me parece, el Diablo, Lucho Costa. También está el público en desacuerdo con esta dirección del Consejo Directivo de Lucha Extrema. Ya vemos una empatía entre Joe Frank, American Ninja y el Diablo. Bueno, esto es por reglamento, Black Jacks. Sé que usted está disconforme, pero bueno. Pero así lo ha dispuesto el Consejo de Lucha Extrema. Rodrigo García Rosende ha tenido que abandonar el cuadrilátero. Toma su lugar por decisión de la superioridad el mismísimo Diablo. Vamos a tener inicio de un nuevo combate, entonces. Da la señal el Diablo. Y ahora sí comienza una nueva lucha, Moreno. Parece ser que ahora comienza verdaderamente la lucha entre el vaquero Black Jacks y Joe Frank, American Ninja. Rápido, el vaquero comienza a atacar al Ninja. Impresionante la agilidad que demostró arriba del ring. Allí Black Jacks, el vaquero. Se enoja el Diablo, usted debe ser imparcial arriba del ring. Una vez más lo lleva contra el esquinero. Impresionante la agilidad, la destreza para todos, para todos los televidentes de Lucha Extrema. El aliento que no se hace esperar llega por parte de todo el público presente. Black Jack parece que quiere dominar esta primera lucha de la tercera fecha. Y podrá, podrá hacerlo el vaquero Lucho Costa. No quiero ver lo que estoy viendo. Tito el abogado se acaba de quitar la camisa. Me preocupa, me preocupa y bastante Lucho Costa. Bueno, recordemos que el árbitro tiene la decisión en este caso. De dar o no, por terminado un combate al momento de que un tercer luchador ingrese al cuadrilátero. Lamentablemente esto va a quedar a criterio del mismísimo Diablo. Me parece que va a sufrir Black Jack en este combate inicial. Lo tiene Joe Frank, América Ninja, en uno de los esquineros. A Black Jack el vaquero, por suerte el personal de seguridad de Lucha Extrema, impide que Tito el abogado suba al ring. Y ahora viene el conteo, viene el conteo por parte del Diablo para ver si continúa o no con la lucha. El vaquero Black Jack. Y ahora claro, como el conteo es para Black Jack, se apura, se apura el Diablo en llevar el conteo hasta 10 para ver si abandona o no la lucha. Pero no, no se da por vencido. Black Jack el vaquero se pone una vez más de pie. Se saca de encima a Joe Frank. Ante el aliento de todo el público presente, al igual que en los hogares, a través de la señal QM Noticias. Y ahí está Black Jack aplicando su habitual patada de cancún o animal print. Marca registrada de la casa. Va dominando y remontando la lucha el vaquero. El vaquero que se quiere llevar el triunfo y sumar puntos para tratar de alzarse con el cinturón de campeón de lucha extrema. Se enoja, se enoja Joe Frank. Impresionante topetazo la lanza que salía allí desde uno de los esquineros por parte de Black Jack el vaquero que no le da respiro. Ahora sí quiere ganar la lucha. Lo mide, lo estudia y lo va a buscar una vez más. Impresionante la agilidad, la destreza de Black Jack el vaquero. Doble cowboy, primera fallida, segunda concretada. Va haciendo méritos el vaquero para quedarse con este combate. Quiere, 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 se enoja, se enoja el diablo y claro, claro que se enoja. Lo va a liquidar, lo quiere liquidar, lo quiere liquidar. Da la señal Black Jack, va a buscar altura el vaquero, va a terminar la pelea, prepara el vuelo el vaquero. Vuela, vuela, vuela y se la tiene jurada también a Tito el abogado. Impresionante vuelo con plancha, Cuente. El diablo debe contar. Debe contar el diablo para algo es el árbitro ahora. Tiene que contar el diablo, Cuente señor, ahí puesta de espalda. Cuente, rápido. Vamos, vamos, vamos. Uno. Vamos, qué hace Tito por la espalda, qué hace el abogado atacando por la espalda. A Black Jack el vaquero cuando ya tenía ganada la lucha. Ya tenía ganada la lucha porque el diablo debería haber contado hasta tres y no, no lo permitió e ingresó al ring Tito el abogado. Ingresó Tito el abogado. Prepara una bomba el abogado. Tremenda bomba, sentencia. Y ahora sí, cuenta. Y ahora cuenta. Dos, tres, dijo el diablo, tres. No, vergonzoso. Vergonzoso lo de Tito el abogado, el diablo. Yo, Frank, American Ninja y todo este clan de tramposos. Recordemos que cuando uno, el luchador invade el ring ante un combate, queda en exclusiva decisión del árbitro. Dejar o no, sin decisión la contienda. El diablo metió la cola y ganó. Yo, Frank, el ninja, ayudado por el diablo y por Tito el abogado. En un combate realmente ticiado de toda nulidad. Yo, Frank, el American Ninja victorioso. Con un combate realmente que tendrá que ser revisado por el Comité de Lucha Libre. Porque lo que han hecho estos personajes realmente es totalmente repudiable. Vamos al corte y enseguida volvemos con más Lucha Extrema. Lucha Extrema.